Bien, buenas tardes. Hoy es un día importante para esta ciudad, para la Concejalía de Cultura y, por supuesto, para Pepa González Clemente, autora del libro que presentamos en este 11 de enero. Para la localidad siempre es importante la presentación de una obra como la que Pepa González nos trae esta tarde, un ejemplar que recoge de forma minuciosa y pormenorizada la historia de uno de los enclaves más importantes, no solo de Boyullos, sino de la comarca e incluso de la provincia, tal fue la relevancia del convento de Marañina. Para la Concejalía de Cultura también tiene su importancia, pues reúne un inmenso valor educativo, ya que es una obra que ve la luz tras un exhaustivo trabajo de investigación que muestra los avatares de los moradores del convento, sus andanzas, peripecias, anécdotas y curiosidades. Pero, sobre todo, los hitos históricos de un enclave, el de los millares de Marchenilla, que vivió sus mejores momentos en los siglos XV y XVI, cuando los religiosos de la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco daban culto a Santa María de Moraniña, que focalizaba la devoción de toda la comarca durante dichos siglos. Es sin duda un día importante para su autora, Pepa González Clemente, que por fin hoy, y tras muchos años persiguiéndolo, ve cumplido uno de sus más preciados sueños. Ella vivió durante muchos años en el convento, en la casa del Molino que pertenecía a su familia, donde pasó muchos veranos de su vida, en la que llenó su infancia de aventuras entre la casa, en la huerta, en la bodega, el Molino, y los vericuetos de aquel convento que se le metió tan adentro que, aun sin ella saberlo, estuvo llamándola durante décadas, seduciéndola entre arcos de medio punto, escaleras medievales, la Torre del Molino, el Pozo y las viejas leyendas que le contaba su abuelo. Antes de dar paso a la presentación en sí de San Juan de Moraniña, me gustaría darle la palabra a Lidia Calvo Lagares, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bollullos, Pardo del Condado. Muchas gracias, Osemi. Buenas noches a todos y a todas los amantes de las artes. Y también, por supuesto, buenas noches, Pepa. Hoy se pone broche final a cuatro años de duro trabajo, un trabajo duro de investigación, de estar sin la familia, sin los amigos, para sacar este trabajo adelante. Y por eso, antes que nada, quiero darte la enhorabuena y que recibas un fuerte aplauso por parte de todos los que esperábamos, ansiosos, que por fin este libro diera la luz. Y como ha dicho Osemi también, hoy es un día importante. Y para mí, como concejal de Cultura, es un día importante por varios motivos. Concretamente, por tres motivos, aunque podría haber muchísimos más. Primero, porque presentamos un libro y, por supuesto, pues siempre es un día importante para la cultura cuando se presenta un libro, sobre todo para la cultura de este pueblo. Recientemente, hemos presentado libros de Juan Villa, de Antonio Delgado Pinto, de Guillermo Cano. Y en esta ocasión, pues presentamos el convento de San Juan de Morañina, de Pepa González. Es un placer para mí, en este caso, como concejal, pues estar aquí en esta noche, rodeada de tus amigos, de tus familiares, de gente que ha vivido en esa casa junto contigo. Y, por lo tanto, yo creo que es un día muy especial para todos nosotros. Además, es un día importante porque es un libro que desgrana los orígenes de nuestro municipio. Y, además, pone de manifiesto la preocupación de los bollulleros y bollulleras por su patrimonio. Ya que, igual que Pepa, hay dos jóvenes bollulleros que también han estado trabajando en este importante edificio y legado, como son Luis Martín Acosta y Joaquín Domínguez González. Por eso yo creo que es importante también que los jóvenes, que sepamos reconocer el trabajo y la preocupación que tienen los jóvenes por nuestro patrimonio. Eso es señal de que tenemos gente que se preocupa de nuestro patrimonio para el futuro de una ciudad. Yo creo que es algo bastante importante. Y, en tercer lugar, es un día importante para bollullos, ya que se trata de un importante trabajo de investigación de una conocedora nata que, además, ha jugado y ha corrido por aquel enclave maravilloso. Este trabajo nos va a permitir a todos los bollulleros que conozcamos nuestra propia historia. Y, además, pues, estaríamos hablando de otra realidad en relación a este convento si por allá, por aquellos años ochenta, se hubiese intervenido. Desgraciadamente, en esa época, a pesar de que existían recursos económicos, no había mucha conciencia por el patrimonio. Y, actualmente, y desde mi humilde posición como concejal de Cultura y, además, como restauradora de obras de arte, existe conciencia, pero, desgraciadamente, los recursos son más limitados, además de que ese edificio posee ya un grave deterioro por culpa no solo del paso del tiempo, sino, además, por los graves expolios que ha sufrido a lo largo de estos años. Desde esta concejalía vamos a seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, en la recuperación del Sagrado Corazón de Jesús y en otras intervenciones importantes y que, además, también tenemos en proyecto la recuperación del monumento de la Virgen de las Mercedes. Se ha puesto de manifiesto también en esa excavación arqueológica de los villares de Marchenilla. Yo solamente me queda, para finalizar, darle la enhorabuena a Pepa por conseguir uno de tus sueños, que es dar a luz a este libro, y gracias, en nombre de Bollullo, por tu implicación y por tu entusiasmo por recuperar parte del legado de nuestra ciudad, haciendo que esta riqueza patrimonial sea conocida por todos y todas, volviendo a colocar a Bollullo, una vez más, como referente de la cultura en la comarca. Gracias. Gracias a ti también. Gracias. Gracias, Lidia. Pepa González Clemente nace en Bollullo un 10 de enero de 1954. Estudió bachiller superior en las Ceresianas de Huelva y magisterio en la normal. Ejerció su profesión casi 40 años, prácticamente todo el tiempo, en la Palma del Condado, desde 1979 a 2014, que es cuando se jubila. Tiene dos cursos de pedagogía musical, cuatro años de solfeo y el B1 de inglés. Le gusta leer, especialmente novela histórica, cantar en grupo, da naturaleza, pasear e ir un poco a su aire. Ya la conocéis. Y dice ser amiga de sus amigos a perpetuidad. Eso me gusta. Yo, que apenas la conozco, solo por este acercamiento que hemos mantenido mientras se fraguaba todo esto, puedo decir que es una persona entrañable y encantadora. Muy constante, eso sí, habladora, minuciosa en sus quehaceres y escrupulosa en su trabajo. Esta obra que hoy presenta se le metió en el alma hace ya muchos años, como decía antes, se le impregnó de alguna forma en la piel durante aquellos veranos que pasaba en el convento y desde hace un tiempo, esta parte, ha estado trabajando en ella. Pero no soy yo quien le va a hablar, evidentemente, de Pepa. Para conocerla un poco mejor, vamos en principio a ver un audiovisual que ha preparado su gran amiga María Teresa García Caballero. Buenas noches, amigos y amigas, todos. Hoy estamos aquí para celebrar el nacimiento del primer libro de Pepa. Quiero compartir con ella y con vosotros esta alegría. Pepa es mi amiga. Nuestra amistad empezó en el instituto y desde entonces han pasado muchos años. Nos hemos hecho mayores y nuestra amistad ha madurado. Ahora es más sólida, porque está basada en el cariño y en el respeto. No me gustaría cansaros, pero sí que entréis en la historia del convento desde lo que he compartido con ella. El convento no fue simplemente un convento. Fue ese lugar que enraizó sus primeros recuerdos haciéndolos presentes en su vida. ¿Por qué quiso conocerla? ¿Por qué significó tanto para ella? ¿Por qué este enclave, con cuatro siglos de historia, la enseñó? Cuando todavía el tiempo y la vida no la habían forjado como es hoy, en el convento descubrió sentimientos y valores importantes. Descubrió lo que significa la familia, el esfuerzo, el trabajo, la amistad. Allí sintió la suavidad del aire una tarde de verano, el azul limpio del cielo al despertar, el olor inconfundible de la hierba fresca. Y vivió encuentros con las personas queridas que, como el bardo en las manos de un alfarero experto, fueron modelando sus recuerdos infantiles para crear un lugar mágico. Por eso la palabra convento tiene que escribirse con mayúscula en su vida. Siempre que cuenta sus vivencias, su cara se ilumina y sus palabras tienen más fuerza. Su abuelo, una persona importante para ella, formaba parte de este marco. Tenía en cuenta sus deseos de niña llenos de fantasía. Con él, sus cometas volaban libres como lo hacían sus pensamientos. Su abuelo las empujaba. A veces, en nuestras conversaciones, ha referido cómo le gustaría descubrir sus misterios. Siempre ha querido conocer las historias que se cesaron en ese rincón. La jubilación, apartado del pueblo, que fue cuna de grandes ilusiones y nobles deseos. Unas veces cumplidos y otras frustrados. La jubilación le ha regalado el tiempo para hacer realidad su sueño. La constancia, el esfuerzo y la motivación han hecho el resto. El convento de Moranina, su convento, tuvo una larga vida. Nació con un enorme empuje. Sin embargo, los avatares de esta y el tiempo lo fueron transformando hasta su desaparición. No quiero seguir sin nombrar quién puso el espíritu. San Francisco, un santo grande, valiente, generoso, convencido de sus ideales, puso la semilla. De ella brotaron los acontecimientos que lo levantaron. Su mensaje, cuajado de hermosos sentimientos, hizo el resto. Luego vinieron los que siguieron su ejemplo convencidos y los que se convencieron por la necesidad. Ante todo esto, su afán por descubrir hasta los más pequeños detalles, la han empujado a buscar, a investigar. Este camino la ha llevado a visitar archivos, bibliotecas, ciudades como Boyullos, La Palma, Almonte, Sevilla, Madrid, San Lucas. Todo para conocer los documentos que dieran luz a su historia. No hay mucho. Su trabajo ha sido de mucha paciencia porque casi todos son datos económicos. Sin embargo, ha sabido encontrar detrás de cada uno un significado mucho más profundo. Ha sabido descubrir las luchas políticas que fueron quitando y poniendo, el poder de los reyes y su vinculación con la iglesia, reformas y contrarreformas que hundían o levantaban los mensajes de San Francisco. Cambios sociales que se sucedieron en el tiempo. Uno de los actos más crueles para mí que la iglesia ha cometido en nombre de la religión, como fue la inquisición, romerías que se unían a la economía del convento y de la comarca, abores que se alejaban de los votos que se suponía formaban las reglas de dicho lugar. El convento fue testigo de todo, fue testigo de la historia. Su trabajo ha sido inteligente, minucioso, tenaz, riguroso. Su honradez no le ha permitido suavizar ninguno de los contenidos encontrados. A pesar del dolor que le ha supuesto ver cómo ha ido desapareciendo, invadido por la vegetación, cómo el hombre, sin respeto a nuestro patrimonio, lo ha ido desalijando, dejando solo su esqueleto, a pesar de que muchos no han conocido su grandeza, sé que está contenta. Su trabajo nos va a ayudar a descubrirla. Ahora, después de más de cuatro años de arduo trabajo, ha podido conocer cómo nació, cómo vivió y cómo desapareció. Ese mundo lejano en el tiempo, pero presente en su corazón, que formó parte de su infancia y de su vida. Como amiga de Pepa, he compartido con ella su ilusión en nuestros paseos a la ermita, a la dehesa, en nuestros desayunos con Ana, Lucía, Carmen. Su motivación va a dar luz pronto, muy pronto, a ese libro interesante y profundo que forma parte de ella. La felicito por su investigación. Al final, me siento muy orgullosa y feliz con su trabajo y disfruto como se disfruta con toda obra humana que nace en el corazón. ¡Felicidades, Pepa! ¡Felicidades, amiga! Y ahora, un poquito de luz aquí, Jaime, no para mí, sino para nuestra próxima invitada. Gracias. Y ahora, que ya la conocemos un poco más, vamos a darle la palabra a su sobrina, Ana González, que sin duda nos aportará otros valores más personales de nuestra protagonista. Por favor. Hola. Buenas tardes. Yo soy Ana, la sobrina y ahijada de Pepa. Bueno, en verdad somos dos, pero mi hermana no ha podido venir porque ella vive en Londres. Así que me ha dejado a mí solo ante el peligro. Pepa nos pidió que hablásemos un poco... ¿Quién será? Pepa nos pidió que hablásemos un poco, pero no sabe quién está llamando, no lo sé. Ella nos pidió un poco que hablásemos no tanto del libro, que todavía era sorpresa. Yo soy Lucío, soy la otra sobrina. Y bueno, aunque estoy un poco lejos, la verdad es que quería estar presente en este día. Y bueno, de paso le he hecho una mano a mi hermana. Bueno, Ana, ¿por dónde empezamos? Pues, hablemos un poco de Tita Pepa. La mayoría de los que estamos aquí conocemos de sobra esa memoria tan peculiar que tiene ella. Que es capaz de recordar hasta la más remota hazaña de un emperador romano, pero otras veces se olvida de dónde tiene su pie izquierdo. Es verdad, bueno, olvidos, pesquistes, nombres confundidos, historias repetidas que no se acuerdan que te han contado. Aunque, aunque habla así, nunca se ha olvidado de nuestros cumpleaños. Y Tita Pepa, todos los años, nos felicita como un reloj. Y bueno, tiene más cosas en común, como su carácter alegre y tolerante, su pasión por la música. Aunque, aunque Tita Pepa tiene un poco más de talento. Y esa inocencia de niños. Los dos suelen ser ingenuos, incluso capaces de sorprenderse y de emocionarse por cualquier cosa. Con un corazón sano que nunca piensa mal de nadie. Sin olvidar la paciencia, la dedicación en todo lo que hacen y su afán por aprender más. Ese afán que él ha traído hasta aquí, a este libro. A investigar y aprender sobre el convento de Morañina y a compartirlo con todos nosotros. Un afán que nos ha transmitido a nosotras también. Pues sí, Pepa siempre ha estado ahí para nosotras. Y en sus conversaciones nos ha inspirado a cada una de sus sobrinas, sus vocaciones. A mí, el amor por la enseñanza. A mí me ha enseñado este universo paralelo. Que son los libros, la lectura y su habilidad de llevarse a cualquier otro lugar o época. De igual forma que nos ha contagiado sus pasiones, también nos ha transmitido su legado. Con un proyecto que comenzó con una simple curiosidad, pero que poco a poco nos ha llevado a una parte de la historia de nuestra familia que no conocíamos. Nos ha enseñado el impacto de unas tierras que terminaron siendo parte de nuestra historia. Como son también parte de la historia de tantos bolloyeros. Por eso, hoy queremos rendirte homenaje, darte la enhorabuena y aplaudirte. Porque has descubierto cosas que nadie sabía y has recuperado algo que estaba perdido. Y con ello has dejado un gran legado que esperamos que llegue a muchas personas. Enhorabuena, Tita. Un besazo. Aplausos. Aplausos. Pedimos disculpas por los problemas de la telecomunicación. Ya saben cómo están allí ahora, con el Brexit. Si han dicho por aquí, es verdad. Está la cosa fatal. Entonces, retarda un poquito la comunicación. Bueno, pues después de esta sorpresa que no esperaba, evidentemente, nuestra protagonista, yo simplemente, pues, dejarles con ella y darte también la enhorabuena, como creo que todo el pueblo de Bollollollos. Muchas gracias, Pepa. Gracias. Señoras y señores, voy a ver esto. ¿Se escucha, no? ¿Ahora? Vale. Yo había pensado decir una serie de palabras, o tenía aquí preparado una cosa un poquillo larguilla, pero en vista de cómo ha transcurrido este acto, cómo se han ido descubriendo muchas cosas que tenía en mente, y después de haber estado tanto tiempo firmando como si fuera alguien famoso y demás, pues, además, como soy tan práctica, creo que voy a resumir todo un poco, porque ya todo el mundo sabe, mi gran interés fue en Bollollina, desde siempre, desde pequeña. Pasé allí un tiempo tan feliz, tan lleno de color, tan lleno de alegría, que se interrumpieron de pronto, sin yo quererlo y sin encontrarle justificación, que ha sido para mí, pues, me marcó, fue inolvidable. Y entonces, cuando yo me jubilo, vuelvo a la vista atrás y digo, ¿en qué voy a emplear mi tiempo? Indudablemente, lo voy a emplear en intentar, intentar ver qué puedo hacer como era llena, como era posible que un convento que tuvo 400 años de historia no hubiera descubierto nada más cosas concretas de la fundación, de la marcha Sevilla de su comunidad y posible vuelta, algo de la desamortización. No es posible que fuera eso solo, tenía que haber más. Todo se había destruido, todo había desaparecido. Pues, entonces, como yo me iba a jubilar y por mi interés por Mala Niña, yo me pongo a investigar. Me parece importante decir algunos pasos del proceso de investigación porque era la única manera de agradecer a personas que me han ayudado, a instituciones que me han sido muy válidas para mi trabajo. Bueno, pues, saltándome un poco a la biblioteca de Boyullo, donde empecé y donde estaba Merchi y Julio, que, como siempre, pues están al servicio de las personas que van a la biblioteca. Gracias, Merchi, gracias, Julio. Voy a dar un salto al Centro Cultural de la Villa del Monte, que fue donde continué con mi investigación. Yo, hasta entonces, no tenía muy claro si iba a seguir trabajando porque en la biblioteca apenas encontré nada. Había muy poco, lo de siempre. Bien, es verdad que había una serie de personas de Boyullo y de fuera que se habían dedicado a escribir sobre Mala Niña en artículos de revistas, sobre todo en las revistas de ferias. Y a ellos son los primeros que les tengo que agradecer porque ellos han mantenido viva la memoria de Mala Niña. No me acuerdo de todas esas personas, pero por citar a alguien, pues yo citaré a una persona que nos dejó hace poco, Antonio Moreno Mateo, que fue una gran persona y un gran profesional. Así que Antonio Moreno… Mateo Lagares, perdón, me he confundido. Antonio Mateo Lagares, estés donde estés, muchas gracias por tu contribución a dar a conocer a Mala Niña. Luego tengo que nombrar al Centro Cultural de la Villa del Monte. Allí fui con toda mi inocencia y sin saber de investigadoras novatas, sin tener todavía muchas ideas. Y me encontré con una persona, Domingo Muñoz Bor, que es el historiador de la Villa del Monte, un investigador experimentado. Debe estar por algún lado, no voy a intentar buscarlo porque sé que no…, en fin, ahí debe estar. Lo tengo en mi cabeza y lo tengo en mi corazón. Hola, Domingo. Entonces, esta persona, cuando yo me dirijo a él y le digo lo que quiero, investigar sobre el convento, entonces me respondió, fue una sorpresa, porque se veía ilusionado. Bueno, alguien me ha investigado con el convento, me parece una idea excelente, Pepa. Le dice y yo me quedé a dos velas. Todo el mundo que le hablaba yo de Mala Niña me decía, pero Mala Niña, Mala Niña, ¿qué es? Mala Niña. En fin, este hombre me ofrece su ayuda, me ofrece los documentos de que dispone y me dice que si yo quiero, pues me va a enseñar mientras que él está transcribiendo los documentos que era el trabajo que él tenía entre manos. O sea, me va a permitir que yo lo acompañe mientras que él transcribe los documentos de los protocolos notariales del monte del siglo XVI. O sea, que era una oportunidad para mí de enfrentarme a los documentos antiguos. Y gracias a eso, estuve con él un par de meses, y gracias a eso, y después de pasar un verano que hacía siempre todos veranos lo mismo, ordenar, clasificar, pasar a limpio, buscar datos en Internet, y después doy el paso grande de mi investigación, que es dirigirme al archivo de protocolos notariales de La Palma del Condado. Si alguien quiere conocer la historia de Mala Niña, si alguien quiere investigar sobre Mala Niña, que no se vaya a Madrid ni a ningún lado, que se vaya a La Palma. Porque verdaderamente ese archivo, que es, como todos los archivos, un lugar poco desconocido, casi desconocido, ahora está haciéndolo a más, porque están promocionando que vayan alumnos a visitarlo, poco valorado, que necesita muchas mejoras, pues resulta que tiene prácticamente, yo diría que centenares de documentos de Mala Niña, pocos centenares, pero más de 200 documentos sí que tiene. Por poner un ejemplo, tengo que decir que entre 1.565 y 1.600, son 35 años, estoy hablando de los primeros años que existen los protocolos notariales, por obligación en España, 35 años, de 35 años hay 40 documentos sobre Mala Niña. Así que si seguimos contando año y año y año, vamos a poner que haya un documento por año, pues, cientos y pico de documentos de Mala Niña. He de decir que yo prácticamente toda la investigación he estado en La Palma, de ahí me iba a otros archivos, he pasado a cortas instancias en Madrid, cortas instancias en el archivo de millones de ciudadanos, pero siempre he estado allí. Este libro le debe mucho al archivo. También recuerdo con cariño, fue el único sitio donde yo no me sentí sola, normalmente la investigación, pues, es un trabajo solitario, cada uno va a su bola. Sin embargo, yo he recibido en ese archivo un trato personal. Yo he llegado allí y el archivero, Juan Castillo, que lo has visto aquí, que sí sé dónde está. Hola, Juan, por fin te veo, que no te localizaba. Pues, entonces, esta persona me recibía, me preguntaba qué legajo quería, me llevaba los legajos, que yo podía llevarlo, pero él me lo llevaba al sitio, y a la vuelta, pues, me despedía. O sea, cuando me volvía a casa, me despedía, charlábamos un ratito, resolvía mis dudas, en fin, un trato de lo más personal. Nunca me sentí sola en ese archivo, porque no solamente estaba él, sino luego, a poco tiempo de estar allí, vino otro compañero de Bollullo, Luis Viesma. Luis Viesma es un investigador con mucho más solera que yo, de más tiempo, y entre los tres formábamos un trío que nos compenetrábamos muy bien. Tengo que decir de Luis que me ofreció bastantes documentos, algunos documentos sobre el convento, porque su área de investigación era más amplia. Yo investigaba en los protocolos notariales de Bollullo. Estamos hablando de doscientos y pico de legajos, pasados hoja por hoja. Con lo cual, no quería meterme en la palma, ya estaba bien. Entonces, él me pasó muchos documentos, y entre los tres formábamos un trío que yo decía que nos reíamos, porque entre la competencia de Bollullo y Almonte siempre decíamos que en el archivo de la palma los bollulleros éramos mayoría. Dos bollulleros y un palmerino, Juan. En fin, no quiero decir… Bueno, del archivo de la palma podría decir más cosas. Estaba ahora promocionándolo mucho. También encontré en ese sitio a un grupo de exalumnos que estaban haciendo una investigación que consiguió en el 2017. Era la relación epistolar que existía entre Ignacio Cepeda, un palmerino, y Gertudejo Media Villaneda. Pues esa investigación que estaban haciendo esos alumnos, pues consiguió el premio Humanitas de la Universidad Pablo de Olavides del 2017. Con eso quiero decir que el archivo de la palma se pone las botas, pero como que… En fin, no quiero ya decir mucho más que agradecer a esta persona que he nombrado, agradecer también a Manuel Jesús Carrasco Terriza por hacer el prólogo de mi libro, que no tenía por qué hacerlo, pero lo ha hecho, y muy bien, por cierto. Y solamente referirme en concreto al libro. Es un libro de historia del convento de Morañina, no de la orden tercera ni nada, del convento de Morañina, basada sobre todo en los documentos que he encontrado. O sea, que es un libro de certeza. Indudablemente también está basado en otras fuentes y todas las justifico. Y además también se apoya con fuerza en un libro, Historia de la Tercera Orden Regular en Andalucía, publicado en Ronda en 2010 por tres autores, Manuel Jiménez, Francisco Sile y Sergio Ramírez. En lo que quiero decir con esto es que este libro me ha permitido, cuando cuento la historia de Morañina, apoyarme porque cuenta los principales episodios por los que pasó la orden tercera franciscana a la que el convento de Morañina pertenecía. Con lo cual me ha permitido apoyarme en esos acontecimientos para narrar una historia apoyada en orden cronológico. Y cuento tanto lo que es la vida cotidiana de los frailes, como la economía del convento en distintas etapas, como dar a conocer algunos personajes que pasaron por Morañina, importantes o no, desde el punto de vista de los religiosos, algunos hechos nefastos que ocurrieron en nuestro convento, la importancia que tenía el convento de Morañina dentro de la orden tercera, etc. Todo eso viene en este libro. Ya digo que es un libro de certeza y todo es justificado. Podría decir mucho más, pero creo que con todo lo que se ha dicho esta noche ya tenéis un poco para masticar todo lo que queráis. Lo más importante de este libro se hizo antes de entrar aquí y es investigarlo, escribirlo, publicarlo y nada más. Agradeceros inmensamente, para mí ha sido una ilusión enorme. Por supuesto, investigar sobre Morañina. Escribir el libro, bueno, creo que debía hacerlo y punto. Investigar ha sido importante. Recordar Morañina ha sido fabuloso. Devolver la Morañina parte de su memoria olvidada, esa satisfacción no me la va a quitar nadie. Tampoco me va a quitar el que vosotros hayáis venido aquí. Sé que la mayoría viene por Morañina, pero sé que otra gente viene por mí. Bueno, yo que no soy de sentimentalismo, creo que no lo olvidaré en mi vida. A ver, conseguí emocionarme a mí y en público ya eso es el no va más. Solo decido que he escrito este libro para los investigadores, para los especialistas en el tema de historia, para que ellos la valen, pero solamente lo he escrito, por supuesto, por mi familia, por la que ya no están, porque se alegraría muchísimo, y por los bolluyeros. Yo he nacido en Bollullo, soy de Bollullo y amo a Bollullo, mi pueblo. Y el devolverle el recuerdo de Morañina me parece que es una cosa impagable. Es lo que he podido hacer. Y lo he hecho con un gusto que para mí se queda. Así que, nada más, muchísimas gracias a todos. Espero que paséis una buena noche, espero que disfrutéis con el libro como yo he disfrutado con el trabajo. Buenas noches. Aplausos 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 Aplausos